Estas imágenes muestran la movilización de decenas de agentes durante la redada masiva de inmigración ejecutada este martes en una empresa de jardinería ubicada en Ohio. Las imágenes fueron captadas por Gerardo Hernández, un joven mexicano de 18 años que quedó entre los 114 inmigrantes detenidos. Él incluso logró enviar a sus familiares un video donde pide su liberación, desde el aván donde permanecía arrestado por agentes federales. Su tía Lisette Hernández, quien era manager del lugar, también fue arrestada cuando estaba almorzando en su oficina y los agentes de ICE derribaron la puerta. Según cuenta su hermano Gabriel, quien estaba junto a ella y vio por las cámaras de seguridad cómo los agentes de inmigración utilizaron donas como señuelo para engañar a los inmigrantes y capturarlos. Llevamos por la cámara de la computadora y se empezaron a llevar a las personas, incluso gente americana. Entonces nos quedamos así, pues ¿qué está pasando? Entraron, nos engañaron diciendo que querían donas, que había donas. Vénganse, arríndense de aquí que hay donas. La ciudad de Wheeler fue una de las más afectadas. 60 personas de las arrestadas en esta redada de inmigración vivían en este vecindario y precisamente en esta casa que se encuentra acá a mi fondo. Tres niños viven actualmente desamparados y es que su madre fue arrestada por agentes de inmigración. Así lo asegura esta mujer, quien vive en la misma calle y estuvo en la redada, pero logró salvarse escondiéndose debajo de flores y arbustos por más de nueve horas. Hoy permanece atemorizada, no ha salido de su casa y no quiere mostrar su rostro o dar a conocer su nombre, por miedo a que Ais llegue por ella. Ellos llegaron disfrazados como en un carro grande, blanco, supuestamente vendiendo donas, pero ellos estaban dentro de ese carro. Y yo con la voluntad de Dios, gracias a mi Padre Celestial, corrí, corrí, corrí lo más que pude. Y bendito Dios, yo me pude esconder, me escondí entre unas flores. En la calle Washington de este pueblo, al menos tres de las mujeres arrestadas dejaron a sus hijos desamparados. Los vecinos son quienes se han tenido que hacer cargo de ellos, pero pidieron permanecer en el anonimato por miedo a represalias contra ellos o que los menores sean tomados por el gobierno. A pesar de que Ais ha dicho que la operación se llevó a cabo por una investigación de posible evasión fiscal y usurpación de identidad para laborar, activistas pro-inmigrantes creen que todo se trata de un plan para sembrar terror entre los trabajadores a nivel nacional. Reportando desde Ohio para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.